¡Hola! Mi nombre es Manuel Area. Te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 4. En este vídeo trataremos diversas cuestiones sobre las funciones docentes en la escuela digital. Muchos expertos e informes internacionales señalan que el docente del siglo XXI debe cambiar radicalmente sus funciones y tareas profesionales. En este sentido se sugiere que debe dejar de ser un mero transmisor de información para convertirse en un creador de situaciones de aprendizaje, en un motivador del interés de los estudiantes y en un guía o supervisor de los procesos de aprendizaje de su alumnado. Esto implica que el profesorado no sólo debe poseer nuevos conocimientos pedagógicos, sino también desarrollar nuevas competencias profesionales con relación al uso didáctico de las tecnologías de la información y comunicación. La primera de ellas hace referencia a saber, buscar, analizar, reconstruir y almacenar información del ciberespacio. Esto es muy importante para que un docente sepa seleccionar aquellos contenidos, recursos, objetos digitales o informaciones que pueden ser relevantes para el aprendizaje de sus estudiantes. La segunda se centra en saber comunicarse y colaborar con otros docentes, con su alumnado y con las familias a través de los entornos digitales. Esta competencia digital es muy importante en un tiempo dominado por las redes sociales, lo que implica que el profesorado debe saber utilizar espacios y plataformas donde compartir contenidos, recursos educativos, así como desarrollar proyectos colaborativos a través de la red. La tercera aborda la creación de contenidos, objetos y recursos digitales educativos. Para poder crearlos, un docente debe conocer qué herramientas o aplicaciones existen, pero, sobre todo, ser capaz de elaborar un diseño pedagógico de dichos recursos. En este sentido, todo material o recurso educativo creado por los docentes, debieran ser publicados y difundidos en formato de recurso abierto educativo, conocido como REA, para que puedan ser reutilizados por otros colegas. Otra competencia digital relevante está asociada a la protección y seguridad en el uso de la tecnología. En la actualidad, los docentes conviven con diversos dispositivos, la tableta, el smartphone, los portátiles, las memorias USB, en los que no sólo hay información profesional, sino también que puede unirse a la personal. Por ello, es importantísimo saber proteger tanto los dispositivos como la información que se almacena o a la que se accede a través de ellos. Pero, cuando hablamos de seguridad, no hablamos sólo de la relacionada con la tecnología, sino que también hablamos de la protección a la salud de su alumnado o a la protección del entorno en el que desarrolla su trabajo. Por último, la competencia digital de un docente está relacionada con la capacidad para saber utilizar, de modo inteligente y racional, la tecnología cara a saber resolver problemas del mundo real. En este sentido, un docente también debiera tener un conocimiento mínimo de resolución de problemas técnicos, identificar necesidades tecnológicas y hacer un uso creativo de las TIC. Desde un punto de vista didáctico, el docente debe crear tareas y actividades en el aula, donde su alumnado adquiera los conocimientos y capacidades para utilizar tanto los recursos tecnológicos como el conocimiento disponible en el ciberespacio de un modo inteligente y útil. Debemos recordar que la presencia de la tecnología en el aula no sólo tiene efectos mágicos, ni sobre lo que aprenden los estudiantes, ni sobre la mejora de nuestra enseñanza. Los efectos de la tecnología en el aprendizaje dependen en gran medida del planteamiento metodológico del docente. Por eso es muy importante que la nueva profesionalidad docente se apoye en planteamientos pedagógicos destinados al aprendizaje a través de la acción y la construcción del conocimiento por los estudiantes. Toda metodología de enseñanza necesita materiales didácticos o recursos educativos. En el contexto del ciberespacio, los docentes tienen a su disposición recursos educativos abiertos, REA. La OCD define los REA como materiales digitalizados ofrecidos libres y abiertos a los educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y reutilización en la enseñanza y el aprendizaje y la investigación. REA incluye contenidos de aprendizaje, herramientas de software para desarrollar, utilizar y distribuir contenidos y recursos de implementación como las licencias abiertas. Estos recursos se ofrecen de manera gratuita y permiten la reutilización, remezcla y adaptación a situaciones particulares de enseñanza. En definitiva, la nueva profesionalidad docente en el marco de una escuela digital supone desarrollar funciones pedagógicas como son planificar situaciones de aprendizaje significativo y auténtico con tecnologías, dominar las metodologías didácticas emergentes basadas en TIC como el Flipped Classroom, el aprendizaje basado en proyectos, la robótica educativa, las analíticas de aprendizaje, entre otras. La selección y elaboración de materiales didácticos y digitales o recursos educativos abiertos. Colaborar con los compañeros en la elaboración y desarrollo del plan TIC de centro. Ser capaz de aprender con otros a través de la red. Comunicarse con las familias en el ciberespacio. Desarrollar acciones evaluativas empleando recursos digitales. Crear y gestionar espacios personales en línea.